La cumbia del tequilazo, vamos a bailar Quinto aniversario de los niños sin amor Esta noche chinchotla, Puebla Puebla de los Ángeles Dice, sueltas de la baralla Cumbia del tequilazo Somos la banda de Paseo, New Jersey Y hoy con mi canal de Moreno y al Chimis De Chibochis Cabaña, Goofy, Panda El dicho Ven, Bocalichi Esta noche chante, loco, pitú, bocato Zorra Esto se va hasta la Unión Americana Y dice Esto se llama la cumbia del tequilazo Porque Dios los hizo en la tierra Pesando siempre en una sola razón Él los hizo las estrellas del éxito La mejor organización Esta noche remes del maldito imperio Zorra Judí Casillo El famoso príncipe Delco Juanito Emilio Bravo Silberio Inquieta Smolky Su JG Drumming Guadalupe André Produccio Giprem DJ Punky Chambelé Junio Fecho Master Memo Dix La cumbia del tequilazo Barrio la organización Esa noche la organización Rosbotita Esto se va hasta Santa Cruz Atizapal Sombra mi carna Christopher Christopher Molina Toda la banda de los cirujuelos Sonido gitano Cristo de cielo que hay un granizo En el cielo se deshizo Los malditos niños pobres Esa noche para Maca Macho Churro Jairo Joqui Tachi Chucky Sopa la muñeca Tachi huevo chabelo Anda sin platillo Siempre contigo Vamos a bailar la cumbia del tequilazo Esta noche la cámara de Puma TV Esta noche mi chamba Organización Rosbotita Los de la banda de Atizapal Cumbia del tequilazo Y dice Abre la puerta señora Abre la puerta Cumbia del tequilazo Quiero morar Hasta quedar borrachito Échale el sabor Vamos dice Súbale papá Estos dos chiquitos diversarios Y yo sigo por Chichotla Puebla Los hermanos Moreno Barranco Óyelo sí señor Abre la puerta señora Mándame tequilazo Ay, ay, ay Que no te la quiero morar Hasta quedar borrachito Rubio del tequilazo Vamos a chingarnos un tequilita Ya se va Gracias por ver el video.